Establece hoy tu reino sobre mí Sopla tu viento Dios y trae vida aquí Tu iglesia clama hoy, avívanos Señor Venguamos ante ti para que crezcas tú Tus huesos claman por avivamiento Tus huesos claman por avivamiento Tu iglesia clama hoy Espíritu te invocamos hoy Esta hora ya llegó de la visitación Manifesta tu poder sobre tu pueblo Espíritu, ven y venciate hoy Como el pentecostés, llena-nos otra vez Manifesta tu poder sobre tu pueblo Toda estructura se derriba hoy Unidos en tu amor, te esperamos Dios Mis huesos claman por avivamiento Tus huesos claman por avivamiento Tus huesos claman por avivamiento Tus huesos claman por avivamiento Espíritu, ven y venciate hoy Como el pentecostés, llena-nos otra vez Espíritu, ven y venciate hoy Sobre tu pueblo Como en Pentecostés Y hágame otra vez Lléname de poder Saciar todo mi ser Como en Pentecostés Y hágame otra vez Lléname de poder Saciar todo mi ser Espíritu, te invocamos Hoy la hora ya llegó De la visitación Manifiesta tu poder Sobre tu pueblo Espíritu, ven y desciende Hoy como en Pentecostés Lléname de poder Manifiesta tu poder Sobre tu pueblo Manifiesta tu poder Sobre tu pueblo ¡Suscríbete!